Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora en esta ocasión les quiero presentar las primeras imágenes oficiales de Transformers Legacy Velocitron Speedy 500 Collection Scourge, o quiero decir Nemesis Prime, o sea Black Combo y bueno, vamos a ver las imágenes, bueno, bueno acá podemos ver el modo robot de este Scourge o quiero decir, para mi se llama Nemesis Prime, o se llama Scourge esta figura y bueno bueno, y acá podemos ver su modo alterno que como sabemos es un, perdón acá podemos ver la imagen de su modo alterno que como todos sabemos es un repintado del Laser Optimus Prime de Legacy y que además, como todos sabemos es un camión con trailer cisterna precisamente y bueno bueno, y acá podemos ver la parte frontal del empaque de la caja de esta figura bueno, y acá podemos verlo en su modo alterno pero sin su trailer y con una de sus armas montadas en la parte posterior y bueno y acá podemos ver precisamente en fondo blanco el modo robot de esta figura bueno, y acá podemos verlo en su modo alterno también en fondo blanco pero con su trailer transformado en una base de combate y bueno, y esas eran todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, camifuera, chao y claro, aquí tenemos los dos dedos